¿Qué tal amigos? Ha comenzado el mes patrio y por esa razón iremos al que es considerado el corazón no solamente de nuestra ciudad sino de todo México y me refiero al Zócalo en el centro histórico. La plaza de armas de nuestra ciudad tiene sus orígenes tras la conquista de Tenochtitlán. Los conquistadores españoles trazaron la nueva ciudad bajo los cánones de la época, una plaza central con los principales edificios públicos a su alrededor. La plaza se convertiría en el corazón de la ciudad nuevo hispana y era surcada en su extremo sur por la llamada Asequia Real, por la que llegaban las canoas cargadas de mercancías desde Doximirco. En 1695 se mandó construir en el sector suroeste de la plaza el Mercado del Parian, el más importante de la ciudad y donde se expendían diversos tipos de mercancías, incluso las que llegaban desde Oriente. A finales de la época virreinal, en 1790, la plaza sería remodelada, lo que daría pie al descubrimiento de tres de los más importantes monolitos mexicas bajo su suelo, la Piedra del Sol, la Coatlicue y la Piedra de Tizoc. Años más tarde, en 1803, la plaza sería engalanada con la estatua ecuestra de Carlos IV, mejor conocida como el Caballito, que permaneció en el lugar hasta 1823. Durante el siglo XIX, ya en la época independiente, la plaza fue testigo de cruciales hechos muy importantes para la historia del país, como la entrada triunfal del ejército trigarante en 1821, la entrada de los invasores estadounidenses en 1847 y la entrada triunfal del ejército republicano de Benito Juárez en 1867, entre otros. En 1843, el presidente Antonio López de Santa Ana mandó demoler el parián, que estaba muy deteriorado, para poder construir en el centro de la plaza una columna a la independencia. El proyecto comenzó, sin embargo, solo se alcanzó a construir la base o zócalo de la columna, quedando lo demás inconcluso, por lo que la gente comenzó a referirse a la plaza como zócalo, nombre que actualmente le damos. Durante la época del porfiriato, la plaza fue remodelada y se le dotó de jardineras, fuentes y faroles, además de que se instaló en ella la estación central de los tranvías que conectaban a la ciudad con los pueblos de los alrededores. Durante la revolución, fue testigo de la llamada de escena trágica en 1913, habiendo incluso muertos en la plaza, y en 1914 vio desfilar por ella a las tropas villistas y zapatistas que tomaron la ciudad. Durante el siglo XX, la plaza se había remodelada en diversas ocasiones, siendo hasta 1958 que Arquidiría su fisionomía actual, una plancha de concreto sin árboles, jardineras ni faroles, solamente la hasta bandera en el centro de la misma, por lo que se convirtió así en la tercera plaza pública más grande del mundo, después de la plaza de Tiananmen en Beijing y la plaza roja de Moscú. Como ven amigos, el Zócalo es rico en historia, y ha sido el corazón del país y el centro de reunión de la sociedad mexicana por los más diversos motivos durante los últimos 490 años. Esto es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Suscríbete al canal!